¡Vamos! 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 Mi texto es un premio Habla y el buen rey Pero- Lama, lava, lava, lava El noque es el rey La va a se enara impedirá Mirá, armá, un papel Llibá, reggae, campián Vamos aτοizarse, por 사람�o Y lo ritmos tropicales son ideales para bailar La lengua se ve bien, la bomba está muy bien Y lo ramalama, ramalama, el roque se ve La lengua se ve bien, la bomba está muy bien La lengua se ve bien, la bomba está muy bien La lengua se ve bien, la bomba está muy bien La lengua se ve bien, la bomba está muy bien La lengua se ve bien, la bomba está muy bien, la bomba está muy bien La lengua se ve bien, la bomba está muy bien, la bomba está muy bien La lengua se ve bien, la bomba está muy bien La bomba está muy bien, la bomba está muy bien La bomba está muy bien, la bomba está muy bien